La pureza de la línea, el color y la creación de formas a partir de módulos geométricos. Son los característicos elementos que, de manera repetida, componen el universo creativo de Soledad Sevilla, a quien el Museo Reina Sofía dedica la retrospectiva Ritmos Tramas Variables. A través de un recorrido cronológico y circular, más de un centenar de piezas nos guían por la relación que guarda la pintora valenciana con el arte durante seis décadas de producción, desde sus comienzos vinculados al Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid y a su referente Eusovio Sempere, hasta otros trabajos más recientes que Soledad Sevilla ha creado específicamente para esta muestra. Los últimos cuadros son los Sempere, dedicados a Sempere, que está un cuadrito pequeño que hay también ahí en la sala, que yo me lo compré, que fue amigo mío, que lo admiro mucho, y que a partir de ese cuadrito decidí hacer la serie de los últimos cuadros que están ahí. La muestra da comienzo en los años 60 y 70 con sus primeras obras de abstracción geométrica como Mondrián o Grandes Telas donde juega con la trama, la línea y la repetición. Tras su paso por la Universidad de Harvard a principios de los 80, inicia una senda más subjetiva, espacial y emocional, donde realiza algunas de sus obras más emblemáticas como las series Las Meninas, basada en el cuadro de Velázquez, o la Alhambra, una reinterpretación de este conjunto monumental. Esta pintura expansiva antecede a las instalaciones tridimensionales marcadas por sus experiencias sensibles. En esta exposición podemos ver la instalación de las 1.500 mariposas, el tiempo vuela, otra intervención creada para esta muestra donde estaba la línea, o documentación de instalaciones emblemáticas como Leche y Sangre o Mayo 1904-1992, la recreación de un pórtico renacentista del Castillo de Vélez Blanco. La comisaria de la exposición, Isabel Tejeda, explica las capacidades técnicas del artista. Es una magnífica pintora, pero sobre todo tiene una capacidad sensible para trasladar las emociones a la pintura, y esa capacidad de generar o de intentar trasladar esas emociones a la pintura o a la instalación, es decir, que la pintura y la instalación sean el puente de su emoción a la del espectador o la espectadora, creo que es clave en su trabajo. La luz y las cubiertas vegetales cobran especial protagonismo en sus luminosas obras de los años 90, Díptico de Valencia u Hotel Triunfo, y en la serie Insomnios de los años 2000, donde la oscuridad se adueña de su obra. Finalmente, en las series más recientes, como Horizontes u Horizontes Blancos, y las obras inéditas de Esperando a Sempere, que el artista Premio Velázquez 2020 ha realizado para esta exposición, conectan de nuevo al espectador con los orígenes de una soledad sevilla que no busca ya la perfección y que a través de fallos, ondulaciones o exceso de tinta, introduce su propio cuerpo en la obra.